Y aquí tenés que cantar que muchos lo sabéis. En cada concierto siempre existen ciertos ataques de nervios antes de empezar. Cuentan que ya es sopor, invento entre otros, un truco piloto y hoy se usa el prozal. Y yo tengo uno que nunca me falla, ganó la batalla haciéndome el gil. Me dejo de arpegios, de riesgos, de escalas y hago un estribillo sencillo y fácil. Dame una A, una L, una F, en Belmar parece que vive mi clon. Dame una O, una N, una S y cierra este circo formando otra O. No soy del Valle, ni Guerra, ni el Trece, yo soy de una clase mejor o peor. Soy Alfonso Lora, un tipo decente, un tipo corriente y algo cantauto. Si os imagino en pelotas. Me dejo de arpegios, de riesgos, de escalas y hago un estribillo sencillo. Muy fácil. Dame una A, una L, una F, en Belmar parece que vive mi clon. Dame una O, una N, una S y cierra este circo formando otra O. No soy el Lora, ni el Sabio ni Pérez, yo soy de una clase mejor o peor. Soy Alfonso del Valle, un tipo decente, servidor de ustedes y algo cantautor. Dame una A, una L, una F, en Belmar parece que vive mi clon. Dame una O, una L, una L, una F, en Belmar parece que vive mi clon. Dame una O, una L, una F, en Belmar parece que vive mi clon. Muchas gracias. Muchas gracias.